Así que Dios pone un sueño en nuestros corazones, y cuando ese sueño está allí, pasa a la acción y hay una decisión. Sí, es la fase dos. La fase uno es tener un sueño. En la fase dos debes tomar la decisión de perseguir el sueño. Pero el sueño no basta, aunque es muy importante. Muchas personas sueñan y nunca hacen nada por eso. Mueren con sueños sin cumplir. Porque nunca llegaron a la fase dos, que es tomar la decisión de ir tras él. La fase de la toma de decisiones es particularmente aterradora. Porque las personas dicen, ¿qué pasa si decido mal? Entonces, para pasar por esta siguiente fase, Andy, la fase de decisión, debes deshacerte del miedo a fracasar. ¿Cómo te deshaces del miedo a fracasar? Ahora, es muy simple. Redefines el fracaso. Sí, redefines el fracaso. Fracasar no es no poder alcanzar la meta. Fracasar es no fijar una meta. ¿Sabes? La Biblia dice que el amor nunca falla. Sí, dice que el amor nunca falla. Bien, si lo que hago es con amor, ya tuve el éxito. Bueno, alcance la meta o no, hay muchas cosas en la vida, Andy, que no podemos controlar. Los llamo factores de soberanía. No elegí quienes eran mis padres. No elegí mi raza. No elegí el año en que nacería. La generación en que nacería. No elegí ser norteamericano. No elegí los talentos que Dios me dio. Los talentos que no tengo. No elegí la personalidad que tengo, ni la que no tengo. Eso es soberanía. Pero hay una cosa sobre la que tengo completo control. Y tú tienes el completo control. Y todos los que están mirando tienen el completo control. Es esto. ¿Cuánto elijo creerle a Dios? Esa es mi elección. Esa es la fase de decisión. Donde digo, Dios, voy a rodar los dados. Voy a intentarlo. No puedo decir cuántas veces. En la fase de toma de decisiones, terminé estando contra la pared. Y dije, Dios, si no me das fuerzas, realmente pareceré un tonto. Pero pasa que Dios no responde nuestras quejas. A Él no le interesan nuestras quejas y murmuraciones. Pero Él actúa de acuerdo con nuestra fe. Y la decisión, la fe siempre requiere decisión. Es muy buena esa sensación de ponerte en posición para que Dios intervenga. Una y otra vez por medio de la Escritura o por medio de la historia de la iglesia. Sí, así es. Y Dios ha sido muy fiel. Sí. Y apareció. Háblanos. Comparte algunos momentos. Compartiste muchos de esos en la iglesia que pastoreaste antes de Sar el Baceneto. Sí. Todas las veces que dijiste, vamos a rodar los dados ahora y vamos a avanzar. Y es tomar la decisión. Pero esto es algo importante. Quiero decirles a todos, nunca confundas la fase de toma de decisiones con la de resolución del problema. Nunca confundas, si esperas resolver todos los problemas con una gran decisión, nunca tomarás la decisión. En 1964, en la Universidad Rice en Houston, Texas, John F. Kennedy se paró frente a un grupo de gente y dijo, iremos a la luna para el final de la década. En ese punto era físicamente imposible. No conocíamos la física, la ciencia, no teníamos la tecnología, no teníamos ninguna cosa con qué hacerlo. Él solo dijo, tomaremos la decisión y luego resolveremos el problema. Así que le digo a todos en Sar el Baceneto que cuando Andy diga, vamos hacia aquí, vamos hacia aquí, no digas cómo pasará. No debes saber cómo, no debes saber cómo, debes tomar la decisión en fe. Bueno, aparte de mirar para atrás, cuando pienso en mi propio camino, hay casi como un capricho en mí en los momentos cuando digo, bien, bueno, Dios me dijo que hiciera algo. Lo compartiré con otros antes de que alguien más lo crea. Y luego está esa brecha entre cuando Él te da la visión y cuando se vuelve realidad. Y creo que hay un gran deleite en el corazón de Dios en esos momentos, porque es como, oh, Él va a aparecer y cuando aparezca se llevará la gloria y el crédito, Él prueba su fidelidad. Exacto. ¿Qué historia se destaca en tu mente de un momento en el que Dios solo llegó para ti o para Saddleback? Ves tras vez en mi propia vida, tuve que aprender a la fuerza que cuando Dios te da un sueño, viene en tres partes. Primero te dice, ¿qué hará? Sí, ¿qué hará? Y, típicamente, una vez que nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida o de lo que quiere hacer en la iglesia, corremos e intentamos lograrlo de cualquier forma que creemos que lo haremos. Y nos caemos de bruces y fallamos y volvemos a Dios a decirle, Dios, perdí la visión, perdí el sueño. No, solo no esperaste la parte dos. La parte dos es el cómo, cómo Él cumplirá el sueño. Y la forma en la que Dios cumple el sueño que te dio siempre será diferente a lo que esperas. Siempre. Usualmente es exactamente lo opuesto a lo que pensabas. Oh, este es el sueño, así pasará. Y Él dice, no, no será así. Así que debes esperar la parte dos, que es el cómo. ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo lo hará Dios? Y hay una tercera parte que tuve que aprender un poco tarde en el ministerio. Esa es el cuándo. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios puede hacer más en diez minutos de lo que yo puedo hacer en diez años de planear. Así que cuando dices, puedo darte miles de ejemplos de... ¿Tenemos un sueño? Comenzamos a ir en la dirección equivocada y Dios dice, no, así no será. E intentas rendirte. Tomaste la decisión, pero ahora debes esperar por las otras dos partes. ¿Cuándo y cómo? Y en eso, cuando lo haces, como dijiste, de hecho comienzas a reírte. Cuando llegas al... Ah, así ibas a hacerlo. Nunca, nunca me lo imaginé así. Y otra vez Dios se lleva la gloria. Sí, bueno, hay partes de nuestra historia, aún como cuando hablamos de, sabes, comenzar una universidad de liderazgo para capacitar líderes y movilizarlos a la iglesia global. Y ellos decían, bueno, ¿cómo? Muchos decían, ¿cómo haremos una universidad? Y yo dije, no lo sé, pero solo tengo la sensación de que habrá un momento en nuestro futuro, como en el que estamos ahora aquí en esta propiedad, en Rancho Capistrano. Así es. Habrá un momento. Creo que quizá alguien le dé a Saddleback una universidad en un punto. Puede ser. Hay algo aquí, que el gozo de vivir en el misterio, pero también está la demora, y ya llegaremos a eso. Sí, exacto. Bueno, y a toda la idea de esperar a que Dios cumpla el sueño. Si Dios te da el sueño, Él es fiel para cumplir el sueño, ¿verdad? Solo debes serle fiel a Él durante ese tiempo. Muy bueno. Bueno, hablaremos de las demoras luego.